Buenas noches. Me gustaría darles la bienvenida a los procedimientos de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Grand Rapids, pero no tengo que hacerlo porque ya les dieron la bienvenida a estos increíbles cantantes de villancicos. ¿Se pueden poner de pie para decir el juramento de lealtad? Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. ¿Señora Graham puede tomar la lista, por favor? Sí. Señor Ross, presente. Señora Shockey, presente. Señor Slade, presente. Doctor Baker, presente. Doctor Flores, presente. Señora Graham, presente. Señor Lewis, presente. Reverendo Matías, presente. Presidente Favre, presente. ¿Hay una moción para aprobar la agenda? Propuesta. Segundo. Todos a favor, digan sí, por favor. ¿Opuestos? Gracias. ¿Celebraciones? Doctora Favre, miembros de la Junta, me gustaría pedirle a Kurt Johnson que esté en algún lugar. ¿Dónde está Kurt? Doctora Favre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ser parte de esto. Gracias. Buenas noches. Yo soy Leslie Young, asociada al programa de Fundación Wake. Tengo que decir que me entusiasma mucho, como yo misma soy producto de GRPS, poder ser parte de una organización de estas características, que es realmente auténtica con los niños y es parte de nuestros pilares esenciales. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Y Gracias. Y Y Y Gracias. Y 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 el 2019. Además, me pidieron que aceptara el honor de presidir la resolución para rendir homenaje a dos de nuestros miembros de la Junta que han prestado servicio por tantos años con nosotros y esta es su última reunión de la Junta Oficial. Hay un retiro de la Junta mañana, pero esta es la última reunión mensual formal. Entonces, tenemos dos resoluciones que me gustaría leer y que tenemos algunas otras cosas que presentarles. Entonces, voy a empezar con usted, Mo, la resolución de la Escuela Pública de Grand Rapids para Marine Queensland. Considerando que Marine Queensland fue electa como Junta de Educación de Grand Rapids, empezó un mandato de cuatro años el 1 de julio del 2009. La duración de este mandato fue prolongada hasta el 31 de diciembre del 2016 para adaptarse a los cambios de las leyes de elección de la Junta Escolar. Fue reelecta el 1 de enero del 2015 y nuevamente empezó un mandato de cuatro años a ser completado el 31 de diciembre del 2018. Considerando que los años de servicio en la Junta de Educación, nueve años y medio para completarse su segundo mandato. Y considerando que prestó servicios en el Comité Educacional 2010-2011, 2011-2012 y como presidente del 2011-2012, el Comité de Enlace entre la Ciudad y la Escuela 2011-2012, 2013-2015-2016, Comité Ad-Hoc para cerrar la brecha de rendimiento 2011-2012, Comité de Rendimiento Académico 2013-14-17-18, Comité Ad-Hoc de Normas 2013-17-18 y como presidente en 2013-2013, Comité Ad-Hoc de Disciplina y Suspensiones 2014-2014, Comité de Finanzas 2015-16-17 y Comité Ad-Hoc Legislativo, considerando que la señora prestó servicio en muchas funciones del liderazgo durante los años 2013-2014-2015. Además, prestó servicio como representante de las redes de relacionadas legislativas de MASP de 2011-2012 y representante de KIAASP de 2013-2014. Considerando que la señora Slay contribuyó al éxito de la Junta de Educación de Grand Rapids a proporcionar conocimiento, Patricia sinceramente durante las discusiones de liberaciones, demostrando su compromiso con todos los niños de las escuelas públicas de Grand Rapids. Ahora, por lo tanto, se resuelve que los miembros de la Junta de Educación de Grand Rapids y superintendente Teresa Brown-Neal, en nombre de las escuelas rápidas de Grand Rapids, felicitan y elogian a la señora Maureen Queen por sus años de servicio escolar a los niños de Grand Rapids y por todo lo que ha puesto para sus futuros. Se resuelve además que una copia de esta resolución sea presentada y una copia se archivará a la Secretaría de la Junta. Gracias. Muchas gracias. Se los agradezco. Gracias. Ha sido un camino hermoso, hermoso en las escuelas públicas de Grand Rapids. Ni siquiera trataste los años de maestra y todo lo demás. Tengo una resolución más aquí para nadie más que a nuestra valiente presidente, la doctora Wendy Verhoff. Considerando que fue electa en la Junta de Educación de Grand Rapids y empezó un mandato de cuatro años el 1 de julio del 2009, la duración de este mandato fue prolongada hasta el 31 de diciembre del 2016 para adaptarse al cambio de las leyes de elección de la Junta Estatal. Fue reelecta en la Junta del 1 de enero del 2015, empezó un mandato de cuatro años y se ha completado el 31 de diciembre del 2018. Considerando que estos años de servicio en la Junta de Educación de Grand Rapids serán nueve años y medio cuando se complete su segundo mandato y como también prestó servicios en el Comité de Ad Hoc de Revisión de Normas 2009, 10, 11, 12 y 17 y como su presidente en 2009, 10, miembro del Comité de Educación de 2009 al 2010, Comité de Enlace entre la Ciudad y la Junta del 2010, 11 y como su co-presidente 2013, 14, 17 y 18, Comité Ejecutivo del 10 al 11, Comité Legislativo 2010, 2011 y 15 y como su presidente en 2015, Comité de Finanzas en 2011, 2012 y como su presidente en 2011, 2012, Comité Ad Hoc para Cerrar la Brecha de Rendimiento en 2011 y 12 y como presidente del 11 y 12, Comité de Rendimiento Académico del 15 al 16, Comité Ad Hoc Legislativo 2016 y como su presidente en 2016, Comité Ad Hoc de Calendarios en 2017 y co-presidente en 2017, considerando que la doctora Faw presó servicios en muchas funciones de liderazgo durante su servicio en la Junta como secretaria de 2011 a 2012, tesorera de 2011 al 2012 y presidenta en el 2013, 14, 17 y 18. También prestó servicio como representativa de KISS en 2009, 10 y representante de la Fundación para Avance Estudiantil 2013 y 18 y representante de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Gran Rapids desde el 13 al 18. Y considerando que la doctora Faw contribuyó al éxito de la Junta de Educación de Gran Rapids a proporcionar sus conocimientos y pericia de manera sincera durante discusiones y deliberaciones, demostrando su compromiso con todos los niños de las escuelas públicas de Gran Rapids. Se resuelve que los miembros de la Junta de Educación de Gran Rapids, la superintendente Teresa Neom, en nombre de las escuelas públicas de Gran Rapids, por la presente, felicitan y elogen a la doctora Wendy Faw por sus años de servicio en el distrito escolar y los niños de Gran Rapids le desean todo lo mejor. Se resuelve además que una copia de esta resolución se presente a la doctora Faw y la otra a la secretaría de la Junta. Bueno, pasando a la evaluación de la superintendente. Ah, no, está bien. Gracias, gracias. Justo lo que necesitamos en el medio del invierno. Así es. Muchas gracias. Gracias. Bien, volviendo al tema. Hemos tenido discusiones y revisado la evaluación de la superintendente en una sesión de trabajo y ahora tenemos que aprobar formalmente las calificaciones que le dimos. Tenemos una moción para aprobarla, propuesta, apoyo. ¿Alguna discusión? Señor Ross, sí. Señora Shunkey, sí. Señora Slade, sí. Doctor Baker, sí. Doctor Flores, sí. Señora Grant, sí. Señora Lewis, sí. Reverendo Matías, sí. Presidente Faw, sí. Es maravilloso tener un voto en ánimo sobre una evaluación calificada como altamente eficaz. Ahora tenemos una agenda de compras. Tenemos una moción para aprobarla, propuesta, apoyo. ¿Alguna discusión? Señor Ross, sí. Señora Shunkey, sí. Señora Slade, sí. Doctor Baker, sí. Doctor Flores, sí. Señora Grant, sí. Señora Lewis, sí. Reverendo Matías, sí. Presidente Faw, sí. Lo siguiente, como nos indicó la señora Shunkey, una resolución autorizando la segunda, creo que esto es un término que no conozco, tramo. ¿Cómo puede que esto sea nuevo para mí? He estado aquí por nueve años y medio, en el segundo tramo de dólares de bono. ¿Tenemos una moción para aprobarla? Propuesta, apoyo. Apoyo. ¿Puedes explicar otra vez lo que la Presidente Faw sepa lo que está votando? Sí. Me gustaría llamar al Dr. Overs. Él es mi diccionario. Sé lo que significa, sé que es. Es que simplemente nunca había escuchado ese término. Me parece que usamos ese término cuando emitimos el primer tramo. Sí, seguro que sí. Saben que en noviembre del 2015, la comunidad aprobó una emisión de bonos por 125 millones de dólares para nosotros. Estamos en el medio de toda esa construcción, sobre la cual estuvimos actualizando la Junta periódicamente. El primer tramo de bonos, la mitad de los 125 millones, fue emitido en marzo de 2016 con la anticipación, anticipando que la otra mitad se emitiría aproximadamente tres años más tarde. Hay requisitos regulatorios que esencialmente dicen que desde la fecha de emisión de los bonos, hay una determinación razonable que se expenderá el 85% de los fondos dentro de un plazo de tres años dentro de la emisión de bonos. Tememos lograr eso en algún momento los primeros seis meses o algo parecido en los primeros seis meses del 2019. Esta resolución aprueba la emisión del segundo tramo, los otros 87 y medio millones de dólares en algún momento durante el año 2019. La fecha exacta dependerá de las condiciones del mercado y la demanda, ese tipo de cosas. Y cuando lleguemos al punto donde creo que necesitaremos emitir esas cosas, obviamente vendrá el Comité de Finanzas y se informará a la Junta que pasaremos al mismo proceso que tuvimos hace tres años en término del mercado con el segundo tramo de bonos. Entonces, eso significa que nos estamos preparando para gastar la segunda mitad de ese dinero. Sí, exactamente. Esa es la parte emocionante. Está bien, tenemos una moción y un segundo. ¿Alguna discusión? ¿Señor Ross? Sí. ¿Señora Shockey? Sí. ¿Señora Slade? Sí. ¿Dr. Baker? Sí. ¿Dr. Flores? Sí. ¿Señora Grant? Sí. ¿Señora Lewis? Sí. ¿Reverendo Matías? Sí. ¿Presidente FOB? Sí. Lo siguiente que tenemos es la resolución bancaria y de inversión anual sin ningún cambio. Tenemos una moción para aprobarla. ¿Propuesta? ¿Apoyo? ¿Alguna discusión? ¿Señor Ross? Sí. ¿Señora Shockey? Sí. ¿Señor Slade? Sí. ¿Dr. Baker? Sí. ¿Dr. Flores? Sí. ¿Señora Grant? Sí. ¿Señora Lewis? Sí. ¿Reverendo Matías? Sí. ¿Presidente enmienda? Tengo una moción para aprobar la agenda por consentimiento con la excepción de la norma 5520. ¿Tengo apoyo para esa moción? Apoyo. Bien, señor Ross. Sí. ¿Señora Shockey? Sí. ¿Señora Slade? Sí. ¿Dr. Baker? Sí. Sí. ¿Dr. Flores? Sí. ¿Señora Grant? Sí. ¿Señora Lewis? Sí. ¿Reverendo Matías? Sí. ¿Presidente Falk? Sí. ¿Hay una moción para aprobar la segunda lectura de la norma 5520? ¿Propuesta? ¿Apoyo? ¿Alguna discusión? Me gustaría considerar los comentarios de hoy, y todavía estoy procesando esos comentarios un poco. Me gustaría tener discusiones adicionales sobre el tema, y entonces me gustaría postergar el voto sobre esa norma hoy en día. Simplemente para tener un poco de comprensión adicional, dada la opinión del sindicato sobre la misma. ¿Una moción para postergar? ¿Hay apoyo para esta moción? Apoyo. ¿Tome el voto? ¿Señor Rose? No. ¿Señora Shockey? No. ¿Señora Slade? No. ¿Dr. Baker? Sí. ¿Dr. Flores? Sí. ¿Señora Grant? Sí. ¿Señor Lewis? Sí. ¿Leverendo Matías? Sí. ¿Presidente Falk? No van a dejar que me vaya con un voto sencillo. Tiene que contar los votos. No. Tenemos cinco votos a favor de postergar. Muy bien. Queda postergada. Bueno. Puntos de discusión. Tenemos mañana, tenemos una capacitación para la Junta. Invitamos a los dos nuevos miembros de la Junta de Educación a una sesión de capacitación. Revisar la capacitación con miembros de la Junta actuales y los miembros nuevos sobre la gobernanza. También revisar el proceso de participación comunitaria para la búsqueda de superintendente. Y voy a pasarle la palabra al Dr. Baker que ha trabajado para organizar la agenda de esta reunión. ¿Quieres contarnos un poquito más? Estamos en un momento difícil porque estamos en medio. Es decir, estamos en el medio del principio. Recién en el medio del principio del proceso de búsqueda de un nuevo superintendente, pero no podemos empezar hasta enero cuando tengamos la nueva Junta. Entonces, lo que decidió hacer esta Junta fue empezar el proceso de participación comunitaria para poder recibir aportes. Ese documento se produjo y creo que está disponible al público en este momento, lo que es un gran conjunto de consideraciones que se debe tomar en cuenta la Junta en la medida que avanzamos en el proceso. Al mismo tiempo, dado que vamos a tener dos miembros nuevos en la Junta y que actualmente contamos con miembros relativamente nuevos en la Junta, pocos de nosotros han pasado por el proceso de búsqueda de un superintendente. Creemos además que deberíamos tener un poco de capacitación en lugar de, típicamente la Junta tiene un retiro en enero después de la reunión organizativa, cuando ya se eligieron y fueron colocados los nuevos miembros en la Junta, decidimos que eso lo teníamos que hacer antes, porque la Junta nueva va a tener que prepararse para hacer el trabajo más importante de todo su mandato en el primer día que tomarán juramento. Y eso es, ya saben, una responsabilidad bastante grande. Así que mañana tendremos, desde las nueve de la mañana hasta alrededor de las dos de la tarde, una capacitación para la Junta. Solo como un curso de actualización sobre el papel de la Junta comparado con la administración y qué y cómo la Junta interactúa con la administración y el superintendente. Y una capacitación sobre algunos de los puntos básicos que debemos tener en cuenta sobre cómo encarar el proceso de búsqueda de un superintendente. Entonces, una gran parte del día será este retiro. La Asociación de las Juntas Escolares de Michigan realiza la capacitación sobre cómo ser miembro de la Junta y cómo encarar la búsqueda de un superintendente. A las 2 y 30 de la tarde, representantes del Distrito Escolar Intermedio de Kent, quieren facilitar el proceso de comunicación, darán una presentación en sus determinaciones entre las 2 y 30 y las 3. Y entre las 3 y las 4 de la tarde, habrá una sesión de preguntas y respuestas con la Junta sobre cómo proceder con el proceso a partir de enero. Eso probablemente tratará las opciones de pasos entre las cuales tendremos que elegir, etc. Así que va a ser un día largo y yo simplemente quería estar seguro de exprimir hasta el último centavo de valor de estos dos miembros que se van. Así que si hace falta, podríamos celebrar otra reunión para el 26, 27, VIP para de año nuevo, ya saben. Bueno, entonces no. No espero que suceda, pero estaremos trabajando bastante duro mañana para hacer el trabajo más importante y tengo muchas ganas de hacerlo. Gracias. También tenemos aquí un recordatorio que la fecha de la reunión organizativa es el 7 de enero. Estarán votando para elegir los funcionarios y tomando juramento a los nuevos miembros. ¿Tenemos comentario público? No. Gracias. ¿Comentario de la superintendente? No comentario, doctora Ford. Señor Ross. Sí, creo que me gustaría tomar la oportunidad para analizar por lo menos mi voto en contra. Creo que cuando pienso en los comentarios que se hicieron, creo que ciertamente hay algo de mérito al contenido de la declaración de la presidente de la GREA. Particularmente, creo que los aportes por escrito son algo decididamente razonable. Creo que indudablemente debemos ocuparnos no solo de educar, sino además de educar el cuerpo docente y personal para obtener lo mejor posible para nuestros estudiantes. Así que creo que los aportes por escrito son apropiados y razonables. También creo que es sensato pensar en algo de capacitación sobre el sistema de evaluación para el liderazgo de GREA. Obviamente, es parte del papel del liderazgo, es abogar por esto y ser razonable. También creo que es razonable examinar el tema de BAM y todo eso. Al final de cuentas, no creo que esos asuntos realmente afecten si decidimos o no que tres calificaciones de mínimamente eficaz son iguales a una calificación de ineficaz. Creo que, a fin de cuentas, claramente tenemos oportunidad de mejorar el sistema, pero, a fin de cuentas, lo más importante para mí es elevar el nivel para darle el mejor resultado a nuestros estudiantes. Así que pensé que tomaría la oportunidad para expresar esto. Gracias, Dr. Baker. Sí, nuevamente. Solo espero ansiosamente el retiro de mañana. La Junta, espero que el público pueda venir a las 2 y 30 para la discusión pública. Y mientras John Helmut repasaba las resoluciones que aprobamos antes, pensaba que realmente sería difícil que las personas que no estuvieron aquí reconocieran el estado de volatilidad del Distrito 2008-2009 cuando la doctora Fav y Marine se sumaron a la Junta con nosotros. Fue una situación precaria. Siempre digo que los distritos escolares son precarios. Distrito escolar es precario. Hemos avanzado tanto. Seguimos teniendo mucho trabajo por delante. Y trabajo puede derrumbarse si tenemos una Junta Escolar que no es fuerte, inteligente y solicita. Y también un superintendente que no es fuerte, inteligente y solicito. Y hemos estado, hemos tenido esa suerte durante varios años. Pero aquellos de nosotros que estuvieron antes, y estoy seguro que los nuevos miembros de la Junta conocerán esa historia con el tiempo, estábamos en un lugar bastante oscuro. Y luego, con la elección de la doctora Fav y la elección cuando se sumó Marine, ¿saben? Y el trabajo que hicieron cambió este distrito. Y nuevamente creo que si uno no estuvo involucrado y no estuvo aquí, no puede realmente imaginarse cuáles podrían haber sido las consecuencias. Pero era absolutamente importante que tuviéramos esa Junta para hacer el trabajo, para aceptar los golpes del público, para avanzar, y luego para dirigir la transición al mandato del superintendente Neal. Así que realmente es extraordinario. Creo que todos nos beneficiamos de eso, incluso aquellos que no conocemos la historia. Así que no quería dejar de decirlo. Señora Shockey. Solo quiero tomar unos minutos para agradecer. En 2009, empecé mi experiencia como madre de las escuelas públicas de Gran Rapids, cuando Brooklyn empezó en la casa de niños en Montessori, en North Park, a los tres años de edad. En ese momento es cuando empecé a recibir el beneficio de su cuidado por mis hijos. Solo quiero decir gracias como madre, primero, y principal por todos nuestros niños en las escuelas públicas de Gran Rapids. Segundo, quiero agradecer como colega. Somos un cuerpo de nueve personas y nos movemos en conjunto. Y si bien no siempre estamos de acuerdo, es tan importante que trabajemos con los mejores intereses de nuestros niños y nuestros maestros, nuestro personal. Y sé que ustedes son mujeres dedicadas, mujeres con integridad, que son líderes. Entonces, tengo la bendición de haber contado con su mentoría. Por otra parte, personalmente quiero decir gracias. En la vida somos afortunados y recordamos las cosas que nos dijeron, pero también recordamos la manera en que las personas nos hacen sentir. Nunca olvidaré ser nombrada en la Junta y sentirme como si yo estuviera en una isla sola, pero ustedes me hicieron sentir bienvenida y me enseñaron lo que era ser un miembro fuerte en la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Gran Rapids. Entonces, gracias. Están dejando atrás un periodo muy importante y simplemente tengo un increíble respeto por ambas ustedes. Sí, indudablemente estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Pero agregaré mi granito de arena también. Realmente he disfrutado de trabajar con ambas ustedes como colegas y les deseo éxito en el futuro. Cuando se cierra una puerta o otra se abre, ya saben, la vida está llena de sorpresas. Estoy seguro que seguirán participando en esta excelente comunidad. En cuanto al retiro mañana, creo que es maravilloso que tratemos los puntos básicos de la participación en la Junta y todo lo que implica ese proceso. Tuve la oportunidad de hacer una lectura anticipada del informe de participación comunitaria del KISD y hay una increíble cantidad de información en los aportes que recibimos de la comunidad. Sigo teniendo inquietudes sobre cosas que leí en cuanto a la segregación y el índice de segregación en las escuelas públicas de Grand Rapids. Y creo que me gustaría dejar registrado aquí que le suplico a este cuerpo distinguido que realmente investigue a fondo el asunto de la segregación de nuestros estudiantes. Porque cuando le denegamos a los estudiantes la oportunidad de juntarse y mezclarse y tener relaciones sociales en cuanto a un entorno educativo con personas de diferentes culturas, distintas razas, distintos géneros, obviamente, y distintas religiones, le denegamos la oportunidad básica del humanismo. Y si no hubiera sido por la educación que recibí aquí en las escuelas públicas de Grand Rapids, donde como estudiantes minoritarios nos traían al autobús como una minoría predominantemente blanca, yo no hubiera tenido una apreciación por las personas blancas en esta habitación, no hubiera tenido una apreciación por personas negras o personas puertorriqueñas u otros grupos con los cuales he tenido la oportunidad de mezclarme, juntarme, comprender culturalmente. Entonces, nos suplico, nos aliento a colocar este tema en una agenda para una futura sesión de trabajo. Realmente, tenemos que examinar nuestros patrones de segregación en este distrito. Reverendo Matías, nuevamente, hace falta decir que ambas tuvieron un impacto tan grande y nuevamente, cuando ustedes me eligieron, la Junta me eligió para sentarme aquí, fue un gran privilegio. Y con solo poder recibir mentoría de ustedes y muchos en esta Junta, poder venir desde el principio de cifrar cómo funcionan las cosas, y revisar las montañas de información para poder tomar una decisión sabia. Esas cosas no son fáciles. Y entonces, agradezco la oportunidad que nos da esta Junta de Educación, de ser educado en y por medio de las conferencias a las que pudimos asistir y la gran cantidad de capacitaciones que se realizan y en las que podemos asistir. Así que ha sido un gran honor poder dialogar con ustedes sobre asuntos realmente críticos y ver tanto a esta ciudad como a este distrito representando a sus niños, en particular a la mayoría minoritaria que representa. Los niños que vienen aquí, a menudo, como única opción, porque no tienen las mismas opciones que otros niños. Entonces, es crítico que proporcionemos una mejor educación. Creo que lo estamos haciendo. Creo que en los últimos siete años hemos visto los resultados. Entonces, creo que la partida, tanto ustedes como el superintendente, hay mucha esperanza para un futuro y realmente hacernos las preguntas críticas. Yo también tuve la oportunidad de examinar parte de la información e ir a algunas de las reuniones. Fue emocionante ver el diálogo allí. Sí, tanto las personas que están involucradas en el tema y forasteros que vinieron, quienes también están curiosos, tal vez para compartir su opinión o aportes. Pero es crítico que nos apoderemos del proceso como comunidad que vive aquí. Mis hijos vinieron cuando estaban en la escuela media. Siguieron aquí hasta terminar la preparatoria y ahora dos se han graduado de la universidad, dos están en proceso de obtener sus títulos de grado. Realmente aprecio la educación pública. Y todo lo que tiene para darnos. Entonces, realmente lo aprecio. Gracias. Bueno, antes de que me ponga sentimental, quiero decir algo sobre los programas de música que tenemos. Tuve la buena fortuna de asistir al concierto de coro y banda de FD. Y mientras estaba allí con algunos amigos y familiares significativos, todos de los cuales eran maestros, todos comentaron sobre el hecho de que estos niños eran de jardín de niños a sexto grado y una banda de sexto grado y una banda de séptimo y octavo grados. Todos los grados tuvieron la oportunidad de cantar y las canciones eran adecuadas a la estación. Se notaba que los niños la estaban disfrutando mucho y mis hermanas y yo, todas somos maestras. Solo queríamos, ellas querían que yo expresara su respeto y aprecio por estos maestros del salón de clases a cargo de los ensayos. Los auxiliares, maestros de educación especial, maestro de coro, maestro de banda, el director, estaba muy bien hecho. Fuimos a la iglesia reformada a Aberdeen y estaba tan bien hecho. Me dio la sensación de que ese era solo uno de muchos, muchos programas distintos que teníamos a lo largo de este distrito, que simplemente era maravilloso para los niños y para las personas que tuvieron la suerte de participar. Así que gracias. Creo que hay muchas personas del Departamento de Bellas Artes aquí esta noche, así que les puedo dar un agradecimiento especial. También quiero dar reconocimiento a mis amigas Maureen y Wendy y decirles que una de las mejores cosas que me pasó mucho tiempo fue ser electa a esta junta y poder trabajar con ustedes dos. Compartimos tanto a nivel personal, también a nivel profesional, y han hecho tanto para los niños aquí en las escuelas públicas de Grand Rapids, han hecho tanto para nosotros como miembros de esta junta, nos dieron la oportunidad de crecer bajo su liderazgo y tutelaje. Siempre estaré orgullosa de decir que ustedes son mis amigas. Sí, no creo que se haya dicho demasiado esta noche. Personalmente estoy agradecida de que pude prestar servicio con ambas de ustedes. Realmente he aprendido mucho. Yo agradezco los ejemplos del liderazgo y sobre el pensamiento crítico y sobre el estudio y realmente comprender la importancia del trabajo que tenemos aquí. Entonces agradezco eternamente esas lecciones por hacerme responsable y alentarme a hacer más. Y con su ausencia, también creo que han dejado un listón muy alto. Así que trabajaré mucho para ser una defensora de los estudiantes, como han hecho ustedes. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo que nos dieron. Bueno, por lo menos le dejamos muy buenas manos a todos ustedes. Buena suerte. He pasado muchos años en educación, 31 años en educación, 21 de estos años aquí, principalmente como un administrador, pero también como maestra. Y ha sido difícil dejarlo. Pero mi corazón está aquí, así como estaba en Kalamazoo cuando estaba allí. Entonces, yo sé que dejamos la junta en buenas manos, que ustedes son muy buenos colegas. Es increíble tener un grupo en el cual se puede confiar. Ya saben, a medida que pasamos por la vida y tenemos todas esas experiencias, sabemos que no siempre es el caso. Y afortunadamente en este grupo lo tenemos. Y eso es a favor del distrito, de la superintendente y en parte de todos nosotros. Pero realmente esto ayuda a los niños. Saben que si nos atacamos entre nosotros, no estamos en sintonía con lo que es mejor, no estamos en sintonía con lo que quieren los padres, lo que quiere la comunidad, es difícil hacerlo. Y para poder brindarle a esta comunidad lo que necesita, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Y me alegra de haber prestado servicio con ustedes. Y con Teresa, que a propósito, conocía cuando estaba en Preparatoria Crescent como estudiante. Así que nos conocemos hace muchos años y yo no era una estudiante, ya era una administradora y ella era solo una niña. Ha sido maravilloso prestar servicio con usted y es un líder realmente excelente, siempre lo ha sido. Estoy muy orgullosa de haber trabajado con usted. Deme un minuto, quiero decirle algo a cada uno. Entonces, yo, Matías, me recuerdo cuando le conocí en la Fundación de Voz. No sé si usted recuerda eso. Hemos parte de un proyecto allí y usted tuvo unas perspectivas tan ricas desde el punto de vista de los padres, sobre todo desde el punto de vista de los padres latinos, los padres de hijos aprendiendo inglés y un segundo idioma fue tan poderoso. Aprendí mucho de su punto de vista y le dije, creo que tiene que postularse para la Junta de Educación. Ha sido un, fue un privilegio que haber tomado esa decisión y trabajar con usted. Solo la mitad llega a conocerlo. Si no, lo han escuchado tocar. Como músico, hay otro lado de John Matías y espero seguir conociendo ese lado. Doctor Flores, nos conocimos en la panadería Wealthy Street cuando me estaba postulando para el cargo. Y pensé, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Una fuerza feroz, muy apasionado. Nunca es aburrido trabajar con usted, Doctor Flores. Y estoy segura de que su pasión va a seguir impulsando la lucha por la equidad y todos los cambios que desea ver. ¿Jen? Usted no fue mi elección. Nunca estábamos cuando estábamos eligiendo. Pero rápidamente me convertí en fanática suya. Su nivel de cuidado y diligencia se traduce en liderazgo y visión extraordinarios. Realmente es así. Lo veo en la comunidad, lo veo en su trabajo y lo he visto aquí. Y quiero ver a dónde la lleva. Me enseñó mucho, me desafió a su manera callada y realmente estoy agradecida de haber trabajado con usted. Y espero ansiosamente seguir trabajando con usted en esta comunidad. Doctor Baker, ¿recuerda cuando Sammy me pidió que me postulara para la Junta Escolar? Usted es de las personas más valientes que conozco. Y su valentía muchas veces ha sido una luz y un liderazgo en un salón lleno de temor. Y ha efectuado algunos cambios importantes. Es una persona extremadamente inteligente. Su análisis ha sido esencial para poder ver cómo avanzar. Entonces ha sido un privilegio trabajar con usted en muchos sentidos. Señor Ross, recuerdo haberlo conocido como otro padre, un estudiante en Montessori. Desapareció un poco en mi radar hasta que volvió a estar en mi radar cuando abogaba por los estudiantes con quien trabajaba en Upper Point. Y su pasión y su corazón y su sentido profundo desde el punto de vista de los estudiantes me dio mucha comprensión de que no hubiera tenido sin que usted la compartiera. Y sigue contribuyendo de esa manera en muchos niveles. Lo aprecio mucho. Espero que seamos amigos por mucho tiempo. Señora Grant, es un gran talento. Tan inteligente. Su sentido de análisis también es poderoso. Es realmente poderoso. Y creo que va a ser una bendición para toda esta comunidad. Sigue hablando de irse a la comunidad, de que quiere irse, pero se queda en un hogar porque creo que tiene mucho que dejarle a esta comunidad. Así que no veo la hora de ver cómo lo hace. Y espero poder ayudarla y apoyarla en cualquier manera posible. Kathy, en la próxima vida, quiero que sea mi abuela. Quiero que sea mi madre. Quiero que usted no es solo la defensora más feroz de sus nietas. Cualquier mundo que ellas toquen va a tener su cuidado, su atención y es increíble. Y su energía y su pasión. Y también tiene una energía tan positiva, sobre todo, que simplemente es extraordinaria e inspiradora. Mo es muy feroz. Cuando nos dice cómo son las cosas, todos lo tenemos que escuchar y se lo guarda, pero se lo guarda para momentos claves. Cuando dice basta y así es como van a ser las cosas. Y hay mucha autoridad y mucha sabiduría. Y lo que le dije la semana pasada lo creo de lo más profundo de mi corazón. Cuando me encuentro con personas, persona tras persona, que la conoce, que ha trabajado con usted, que fue contratado por usted, cada uno tiene tanto cariño, respeto por usted. Y eso no se puede fingir, no se puede fingir. Entonces su liderazgo en este distrito y en la comunidad de educación ha sido extraordinario, terminando con un tiempo increíble y difícil, pasando por una increíble transformación en las escuelas públicas de Grand Rapids. Entonces aprendí mucho de usted, verdaderamente. Y nuestra superintendente, sí. Es realmente especial. Gracias. Siento que empezar a conocer su historia personal de criarse en Grand Rapids me enseñó muchísimo sobre esta comunidad y su vida. Su ejemplo y su liderazgo de muchas maneras son la historia de las escuelas públicas de Grand Rapids. Y cuando le pedimos que se hiciera algo, no quería aceptar el trabajo. Pero sabíamos, sin lugar a dudas, que no decepcionaría a este distrito y a estos niños porque eran su vida, eran sus niños. Y no lo ha hecho. Su carisma personal y la manera que garantizó que las escuelas públicas de Grand Rapids recibieran el cuidado y el respeto. Y los niños también ha sido asombroso, realmente. Ha sido un placer trabajar para usted. Así que soy agradecida por todos en las escuelas públicas de Grand Rapids. Ha sido una década muy importante en mi vida. Y estoy muy agradecida. Está bien. Reunión cerrada.